¿Y esa señora si va a estar sola ya? Hay unos escoltas, pero ya los voy a quitar de ahí. ¡Maria! Estamos hablando de un hombre que es considerado héroe de la patria. Me están interceptando el teléfono. Usted no se va a quedar sola, doctora. Calladitos, calladitos, calladitos. ¡CTF! Ya me estás sacando del caso. Lo ha dicho, doctora. Nos metimos con los intocables. ¿Con quién hablo? Eso no importa. Lo que importa es lo que va a hacer de ahora en adelante. ¿Qué se supone que tengo que hacer? Nada. Para mí que está gente del ejército. Ay, hermanito, ¿cómo nos va a pasar esto? ¿Ya va a volver? Ya vengo. No voy a irse a irte con hincapié. ¡Alta las manos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.